Puedes contar conmigo corazón para la vida entera Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena Dame tu amor esta noche que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera